La conocí por un amigo Y te me dio la gran sorpresa Era la hermana de su novia Y me invitaron a una fiesta Le conversé de tantas cosas De mis logros y mis hazañas Pero la chica no era boba Y me esquivo siempre con maña Tanto sufría Y yo quería que ella supiera Que enamorado En ese instante yo estaba de ella Y yo pensaba En la tondura de aquella espera Su indiferencia Yo habla que habla la noche entera Son la rondo trebolero Y le hice señas y a la pista Y me llevé la otra sorpresa Contesto con una sonrisa Y yo la apretaba suavemente Y ella lo hacía muy deprisa Y susurrándole al oído Le repetejo esa jornita Tanto sufría Y yo quería que ella supiera Y yo quería que ella supiera Que enamorado En ese instante yo estaba de ella Y yo pensaba En la tondura de aquella espera Su indiferencia Y habla que habla la noche entera Sonaron dos o tres boleros Y le hice señas y a la pista Y me llevé la otra sorpresa Contesto con una sonrisa Y yo la apretaba suavemente Y ella lo hacía muy deprisa Y susurrándole al oído Le repetejo esa jornita Despacito, despacito Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito, es el amor que va poquito Despacito, no apresure, no hay amor que así perdure Despacito, despacito, es el amor que va poquito Despacito, no apresure, no hay amor que así perdure ¡A Colombia me voy! ¡A Colombia! ¡Eh, tía Dudu! ¡Ah! ¡Ay, suave que va! Despacito, despacito, es el amor que va poquito Despacito, no apresure, no hay amor que así perdure Despacito, despacito, es el amor que va poquito Despacito, no apresure, no hay amor que así perdure Despacito, 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 es el amor que va poquito Despacito, no apresure, no hay amor que así perdure Despacito, despacito, es el amor que va poquito Despacito, no apresure, no hay amor que así perdure Gracias por ver el video.